¡Suscríbete! 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 ¡Sigue llegando! Seguimos animando. Ese aplauso para Juan Carlos. Y ese aplauso también para Matías. Y otro que viene buscando línea de meta. Vamos a ver ese aplauso también para él. Ahí está, llegando a meta, Alberto de Marcos. Y una vez la cita, la cita de Solorana, ahí está. Begoña ha llegado a meta. Un aplauso para Begoña y para Juan Carlos. Los citos de Solorana. Y otro más a meta. Venga, todos ellos. Ese aplauso para José Manuel. Aplaudimos también otro más que viene la meta. Jesús Sánchez. Y este que también lleva el aplauso fuerte también para Luis Fernando González. Últimos metros para Felipe Moreno. Por cierto, el lado de Sol vais a coger Moreno hoy espectacular. Vosotros frío, ellos calor. Bueno. Y otro más que viene la meta. Ese aplauso para estos manajas. Y también meta para José Antonio Ríos. Aplausos.